10 Eso que tú dices, Juni Ese tipo te entero, Junito ¡Ay! ¡Venga, Raúl! ¡Ese! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Venga, Raúl! ¡Bárbaro! A ti, que te veo bien ¡Ah! ¡Qué línea de lembra! ¡A lo voy! ¡A lo voy ya descarte! ¡Esto es un tiro! ¡Vamos! ¡A lo voy, papá! ¡A lo voy ya descarte! ¡A lo voy ya descarte!